Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por un lado por vuestra presencia y luego por otra parte muchas gracias a la organización que ha hecho posible que hoy podamos estar aquí con vosotros y que podamos disfrutar de las experiencias y del trabajo de Vanessa Freixa, Rafael Tormo y Fernando García Dori que son tres artistas que trabajan en algunos casos en los márgenes de la cultura y del arte o de cuestiones sociales y también esos márgenes incluyen obviamente esas prácticas consideradas a veces marginales como son el pastoreo, etc. Creo que no es necesario presentarles individualmente porque tenéis la información que provee la organización, las experiencias de cada uno y además podéis buscar en internet mucho material que está ahí. A la hora de establecer un marco de debate la organización nos pide que desde el arte, desde las prácticas artísticas hablemos un poco de los imaginarios que están marcando el trabajo en las zonas rurales que realizan los y las artistas. Y entonces para hacer ese marco de qué tipo de símbolos de imágenes y de imaginarios se producen ahí he considerado, bueno, partir de algo que todos conocemos, es muy obvio, que es cómo el capitalismo global a nivel general en Europa o cómo el franquismo en España a nivel particular desde los años 50 promueve que se abandone, digamos, las prácticas agrícolas tradicionales y que la gente vaya a las ciudades a trabajar en la industria primero y luego en los servicios. Ese movimiento del campo a la ciudad que se produce en los años, como digo, desde los 50 hasta los 80 es de alguna manera contestado ya de una manera bastante próxima a los hechos ya desde los años 70. Por ejemplo, en el caso de Paulo Freire, que era brasileño pero trabajando en Chile, en 1973 se escribió un libro que se llama Extensión o Comunicación en la que habla de que esas relaciones entre los técnicos agrícolas y los agricultores muchas veces estaban regidas por el imaginario de la invasión o la subordinación. Al mismo tiempo, en otro lugar, en Italia, Pasolini hablaba de la mutación antropológica en escritos corsarios o en letras luteranas, en donde habla y describe la radical transformación que se está produciendo debido sobre todo al abandono de la agricultura y a la introducción sobre todo de la información y del consumo. También en los años 70, John Berger, en Puerca Tierra, habla del advenimiento de la gran injusticia. Y por último, Michel Foucault, que probablemente es el que nos ha proveído de mayores herramientas a la hora de resignificar los imaginarios, habla de la insurrección de los saberes sometidos. Estos saberes que hasta entonces eran entendidos como menores o subalternos se alzan como alternativas perfectamente legítimas a los saberes tecnocientíficos. De este modo, los saberes de las sociedades labriegas se dan paulatinamente liberando de su posición residual para alzarse en protagonistas de los relatos. Los trabajadores no solo son sujeto político, sino también agente directo que produce saber sobre sí mismo. Esas alternativas en los años 70 que plantean todos estos investigadores y escritores que he mencionado no fueron capaces de paliar el gran problema del imaginario de la relación del arte y la ciudadanía con los agricultores y sus saberes. De hecho, el imaginario que estuvo dominando hasta los años 80 fue el imaginario del atraso, el imaginario de la incultura, que provocó que se produjeran prácticas como los extensivistas, que lo que hacían era extender, o sea, llevarles la cultura a esos sujetos que supuestamente no la tenían y que vivían en el campo. En los años 80, además, este fenómeno de subalternización de las zonas rurales y de los trabajadores de esas zonas tuvo en el caso español un añadido, que es que la cultura oficial promovida en los años 80 hacía que todos quisiéramos ser modernos, cosmopolitas, urbanistas, seducidos por la tecnología y lo medial y había una completa alergia y desinterés por todo aquello que era vernacular o que se producía en las zonas rurales. Y luego ya, en los años 2000, empieza por un lado a haber otro movimiento, que es una atención hacia el tema de la España vaciada, pero ese imaginario de la España vaciada solía ir asociado a una imagen del mundo rural a la venta que para poder atraer población o defender servicios o activar la economía aceptaba prácticas nada recomendables como son la agricultura o la ganadería intensiva, el monocultivo y el extractivismo. Para superar todo ese tipo de situaciones ha habido una serie de artistas, entre ellos los que hoy me acompañan, que lo que han provocado es otro tipo de imaginarios que normalmente lo que hacen es entender que hay marcos, marcos culturales que deben ser superados o reformulados y desde la cultura se ha entendido que el gran potencial de la cultura era precisamente transformar esos marcos, transformar la sociedad y generar o regenerar, mejor dicho, regenerar modos de trabajo, modos de vida que sean precisamente compatibles con la vida misma. Para ello se han tenido que crear espacios autónomos de producción y de conocimiento y de cultura en general, han tenido que generar estrategias que generalmente han conllevado unirse con otros sujetos políticos a veces minorizados u oprimidos y han tenido que trabajar en pro de una especie de soberanía energética, soberanía productiva y soberanía cultural. Eso sí me gustaría mucho remarcarlo. Todos los proyectos han intentado defender esa especie de soberanía o autonomía cultural en relación con los discursos de la metrópoli. Esos discursos generalmente y esas prácticas han conllevado una conservación del entorno, la sostenibilidad y prácticas que podíamos caracterizar como ecofeministas. Han sido siempre prácticas, creo que todos lo habéis hecho, que habéis recuperado la idea de la comunidad, los lazos vecinales, la autogestión, el trabajo comunitario, la organización de las fiestas o del tiempo libre en comunidad y para ello se han impulsado el papel y los territorios y las comunidades, se ha trabajado localmente de forma situada, lo que conlleva normalmente siempre procesos de participación y de interacción grupal y se han activado, actualizado y transmitido saberes vernaculares y populares y se han asociado con nuevas prácticas tanto culturales como artísticas y todo ello ha propiciado valorar y dar dignidad a los saberes y a las personas que los ejercen, los custodian y los transmiten. Creo que todas esas características y esos imaginarios que he descrito son los que están marcando las prácticas contemporáneas a nivel general. Creo que hay muchos artistas en muchos contextos que están trabajando en ellas, pero específicamente Vanessa, Fernando y Rafa lo han hecho desde sus propias prácticas. Por lo tanto, para empezar el debate, lo que me gustaría es que cada uno de vosotros hable desde el lugar o los lugares en donde ha estado trabajando, qué tipo de prácticas y poner el foco en aquello que es específico de cada uno de vuestros proyectos o trabajos. Con lo cual, no sé cómo queréis que empecemos. Igual podemos empezar por los márgenes, por las esquinas y empezamos por ti, Vanessa. Bueno, como un poco está centrando justamente Manuel, yo pienso que en general van a ser, o como mínimo en mi caso, discursos autocentrados en el lugar donde trabajamos, que sí que son extrapolables y que en muchos casos nos sentiremos como identificados, pero sí que surgen de una necesidad en concreta, de un contexto en concreto. En mi caso, desde hace ya muchos años, claro, un poco mi perfil se baraja entre lo que sería el ámbito cultural, pero para mí incluso en la dinamización rural, porque al final todo se entrelaza y todo es transversal en el sentido que el objetivo es dinamizar, despertar conciencia a veces de determinados procesos que no son detectados o que no se ha puesto atención y que es necesario trabajarlos justamente con la comunidad, aunque muchas veces tengamos en un inicio un papel de agitador cuando la agitación debe de salir de la misma comunidad, porque si no, no tiene éxito lo que te propones, no tiene el sentido que tú a priori pretendes dar y entiendes que necesita el entorno donde trabajas. Una parte importante del trabajo que hemos estado haciendo estos años está vinculado con el campesinado, con el pastoralismo principalmente y con todos aquellos recursos que lo que podían garantizar es una mejor supervivencia de su actividad y sin hacerlo premeditadamente, en una primera instancia, hemos trabajado con recursos que han generado estos productos culturales y sobre todo, para lo que yo doy importancia, esta generación de autoestima de lo propio, de lo que son, de su cultura, de sus conocimientos, en este caso a través de o bien artesanía o bien de procesos artísticos, entre comillas en sí. Cuando lo hemos trabajado no lo hemos planteado desde aquí, sino que hemos utilizado el lenguaje artístico justamente como un medio para conseguir otros fines, en este caso de autorreconocimiento, de poder incluso, que es el objetivo y a mí lo que me obsesiona, crear desde el sí de estas comunidades contenidos críticos y justamente estos nuevos mundos que son necesarios construir desde lugares que se han dejado muy al margen, muy en el lado. Entonces, para mí, uno de los objetivos a trabajar y que continuamos haciendo desde diferentes lenguajes, audiovisual, teatral, artesanal, o incluso desde la escritura, es conseguir que la propia comunidad sea la creadora. No solo son receptores, en este caso, de propuestas, de ideas que dinamicen su sector, sino lo que queremos es crear esta conciencia de creadores para que puedan generar desde cero sus propias necesidades. Y aquí siempre remito a que es necesario un trabajo muy intenso desde el ámbito educativo, desde los ámbitos educativos, no solo desde la infancia, sino desde la adultez, para conseguir este contexto que genere las herramientas para que ellos mismos puedan proponer y no solo recibir. En nuestro territorio hay muchas plataformas y centros que acogen estos espacios culturales, estos artistas que muchas veces vienen desde fuera, que intentan hacer esta conexión con el lugar, pero al final esto lo que acaba produciendo, en la mayoría de casos, es una transformación, a lo mejor, en el colectivo artístico, en el artista en sí mismo, y una pequeña interacción con lo local sin llegar a una transformación profunda, a generar estos relatos desde el lugar, a generar esta cultura y esta creación desde el lugar. Más o menos sería aquí. Rafael, ¿sí? Sí. Bueno. Hola, buen día. Bueno, ahora mismo, claro, cuando escuchas a compañeras un poco explicar, o explicarnos, ¿no?, qué hacemos, cómo hacemos, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba pensando, hostia, qué complejos, ¿no?, es hablar de uno mismo y de todo lo que hace, ¿no?, sobre todo para sostenerse en esta realidad compleja y confusa de lo contemporáneo, ¿no? Yo a mí mismo ahora estaba pensando, digo, a ver, mira, pues tengo una editorial, bueno, tengo dos, soy comisario, creo, curador, hago prácticas artísticas, hago gestión cultural y lo hago como profesión, no. Para mí no es una profesión, sino una manera que me ha posibilitado estar en el mundo y pensar este mundo complejo, ¿no? Y eso mismo ocurre porque vivo en un pueblo pequeño también de 600 habitantes que se llama Benicida y el hecho de estar viviendo allí en su contexto me hace que mis planteamientos para pensarme desde algún lugar sean esas contradicciones, ¿no?, del lugar, ¿no?, de entender que es eso que nos llaman rural, ¿no?, porque también es un campo complejo, ¿no? Yo lo entiendo más como un espacio de conflicto, ¿no? Para mí me sigo vinculando con este territorio porque creo que es un espacio de conflicto y desde el que es posible todavía aportar complejidad al mundo. No simplificar lo que nos ocurre para dar una solución mágica, sino hacerlo más complejo, ¿no? Porque si no, caeremos otra vez en manos del fascismo, ¿no?, que es lo que ya estamos viendo en algún momento, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me gusta o intento de alguna manera los acercamientos al arte desde el ámbito de la curadoría o el comisariado. Lo hago un poco como investigador, ¿no? Lo hago con una cierta metodología, ¿no? Cuando me acerco al arte desde mi propia práctica, intento hacerlo desde una extrema radicalidad. Yo creo que sujetar al arte es perder libertad, ¿no? De alguna manera es dejarnos o perder un espacio de fuerza, ¿no?, de potencia, ¿no?, como seres humanos, ¿no? Y si lo hago como editor, pues igualmente, ¿no? O si lo hago, bueno, en cada campo intento situarme en un lado distinto, ¿no?, al acercamiento a lo que es la práctica artística, ¿no? Porque creo que tendríamos que a veces distinguir, ¿no?, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de arte, ¿no?, sobre todo para entendernos, ¿no? Porque a veces tengo la impresión que hablamos, parece que todos decimos lo mismo, pero usamos conceptos y términos, pero que no nos ayudan a entender muchas veces, ¿no? Bueno, y eso. Bueno, pues gracias, Manuel, por la oportunidad de compartir un poco sobre una pregunta que yo creo que es trascendental y central, por lo menos para mí, el enfrentarse a la cuestión de cómo plantear, ¿no?, de cómo situarse como hacedores de imaginarios en tanto artistas. Me ha servido para, bueno, hacer un recorrido que voy a intentar resumir brevemente, pero, bueno, estaba pensando que el hecho de empezar a preguntarte esas cuestiones cuando estudiaba Bellas Artes, hace ya casi 25 años, y darte cuenta que los imaginarios un poco principales dentro del ámbito del arte eran la representación formal, los lenguajes formales, por otro lado, todo lo que se acercaba a las formas de arte y naturaleza, la andar y tal, me acuerdo ir a visitar centros por ahí y era siempre como arte y naturaleza y eso, y por otro lado, los movimientos alternativos, ¿no? Cuando empezábamos en el 99, bajo el asfalto está la huerta, las estéticas eran las de la resistencia a los movimientos sociales, pero alejadas de los lenguajes establecidos del arte contemporáneo. Entonces, yo creo que esa geanalogía que tú has apuntado era importante situarla dentro de lo que es la rama conceptual, pues, por ejemplo, las formas diagramáticas y los flujos de Stephen Willard, o cómo el Artist Placement Group empieza a situar artistas en espacios rurales que se acercan completamente de todo lo que era la tradición de los earthworks y todo esto, y esa idea de escultura expandida, ¿no? De más el hacer arte como generar otras formas de crear situaciones, de entenderse. Pensemos en la labor de Joseph Beuys con los oleicultores de Italia en defensa de la natura, ¿no? Y crear una cooperativa de aceite ecológicos que se comercializa luego. Entonces, yo creo que es importante superar la forma y la representación, o lo era para mí al salir de Villas Artes en Madrid, que era mucho más rancio y carca que Villas Artes de Cuenca, porque teníamos ahí al profesor de modelado en quinto de carrera en proyectos. Hazme un exceomo, tal. Entonces, aquí, por ejemplo, en Cuenca ha sido muy interesante para investigar, gracias a la oportunidad que hablaremos esta tarde de esto en Método Móvil. Pero, bueno, superar la forma y pensar en para instituciones. Entonces, yo creo que el imaginario de crear estructuras que nos sitúan en otro lugar como forma de combatir o de apoyarse o de parasitar la institución era importante. En 2004, con Escuela de Pastores, pues con el tiempo se consigue que se cambie la forma en la que el pastor se ve. Ya no es el último del pueblo que se queda con las ovejas, sino el custodio de un saber hacer que es demandado. Entonces, cómo el pastor empieza a decir, bueno, es que no es que los ecologistas me hagan la vida imposible, es que yo soy ecologista y va cambiando esa autopercepción. O sea, que es un nivel de intervención a ese nivel simbólico larga. En 2007, con el encuentro de nómadas, pues era también cómo podemos relacionarnos con la FAO, con las organizaciones supranacionales y cambiar la forma en la que se consideran los nómadas dispersos en lugares remotos, sin voz. Y luego, pues en 2009, con Campo Adentro, era pensar una estructura, una organización que pusiera en la misma mesa el Ministerio de Cultura, Agricultura, los movimientos sociales y cómo podría cambiar la forma de hacer arte. Entonces, yo creo que eso es un poco un imaginario que es inmaterial del hacer, de esa transferencia energética, pero ya por ir situando, creo que un poco el reto del artista en este momento es, por un lado, referirse al arte contemporáneo, o sea, cómo nos relacionamos con los lenguajes dominantes del arte, por otro lado, con las comunidades rurales y la realidad del campo, porque este ha sido dos vías que han estado divorciadas con una gran brecha. Entonces, respecto al arte contemporáneo, pues seguir poniendo en cuestión la autoría, los tiempos, la idea de duración en la implicación, la importancia del contexto y luego pensar las infraestructuras del arte, cómo se creó la economía de un artista, poner en cuestión que tienes que ser un artista que está en residencia aquí o en residencia allá, o sea, que está volcado a la hipermovilidad, a la hiperproducción, en ese sentido también no dar al sistema del arte lo que quiere, que es, diría como un rural porn, la imagen idílica del campo, de las comunidades en el campo y ahí con Hito Steyer, por ejemplo, trabajamos mucho las técnicas o tácticas de reflejar, mirroring, lo que espera, pues por ejemplo, decíamos, vale, ¿qué quiere el arte contemporáneo? Saber lo que pasa en la aldea, hagamos un reality show, pues entonces hacíamos un reality show como forma de devolver al espectáculo lo que espera, que es espectáculo, o sea, combatir un poco esa especie de extractivismo que va a haber en el arte en cuanto a representación de algo que tiene que ser más hondo. Y ahí vamos a lo rural, ¿qué espera un pueblo? Yo creo que en los pueblos, ya estoy viviendo pues más de seguido de donde vengo, en una aldea de Picos de Europa y muchas veces no es como tenemos que revalorizarnos, tenemos que poner en valor, yo creo que muchas veces en su interior pues se está orgulloso, ¿no?, de ese día a día no articulado, que ha sido silenciado, que ha sido casi apisonado, del poder estar con los animales, del poder estar siguiendo las estaciones, de juntarte con nosotros y organizar la fiesta del pueblo, cómo se articula y se le da voz, cómo se huye de la nostalgia, que creo que ha hecho mucho daño también a la idea de pues la tradición, tenemos que pensar pues sigue cómo se iba la cosecha, bueno, pues pensemos cómo está funcionando ahora esas otras formas de enraizar con lo local y luego pasar de lo útil, que es como vemos que están pasando estrategias muy interesantes como Grace de Lars retomando un pub, ¿no?, y el pub tiene que funcionar como un bar de pueblo o pues la Escuela de Pastores decía antes o diseñar un queso como proyecto artístico pero como que no sea solamente lo útil sino que vaya a lo trascendente que es lo que hacía un poco esa figura de la fiesta de pueblo por ejemplo cuando se hacen los antroixos en Galicia, ¿no?, es un momento telúrico que conseguía que el paisano que estaba en su día a día también trascendiera muchas veces ese lugar, esa relación con el otro y por acabar yo creo que el lugar que ocupa un poco o quizás ahora mismo que tenemos que pensar en lo rural ya no solo es el imaginario sino el imaginario o recalcar la palabra imagen, ¿qué estéticas van a ir creando otras van a ir permeando otras formas de empoderarse frente a la cultura dominante? Pienso por ejemplo en un proyecto interesante que hicimos cuando se hicieron los proyectos en los pueblos en 2010 que era con Susana Velasco acabamos diciendo una especie de capilla una ermita en un pueblo que era una cámara oscura y al final acabó el pueblo pues trajo las figuras de la iglesia pero tenían que venir invertidas porque la cámara oscura las proyecta luego al revés y aquello se convirtió en una especie de manifiesto dadaísta fluxus y que la cuestión del absurdo y de superar muchas veces también los cánones es importante para desatar esa idea de que lo creativo todavía está en las personas del campo que no es algo que ya esté en la figura del artista o en el arte contemporáneo como se ha venido un poco digamos transfiriendo y desemposeyendo esa posibilidad. Pues una vez descritas un poco vuestros puntos de partida vuestras formas de trabajar o las estrategias que desarrolláis creo que estaría igual bien hablar de una de las cuestiones más importantes que es la transformación porque efectivamente hay unos imaginarios más o menos cerrados sea el imaginario del atraso sea el imaginario nostálgico sea el imaginario de lo que espera el espectáculo en relación con el pueblo etcétera las expectativas pero cualesquiera que sean esos imaginarios es necesario que sean digamos transformados y generalmente el gran poder o el gran rol que tiene el arte es precisamente de trabajar no solo con la imagen y la representación sino trabajar también con la transformación que es algo que siempre he defendido en relación con el arte o sea el arte no es producir una imagen o un objeto más o menos bello o más o menos que sintonice con el mercado sino que el arte lo que promueve son precisamente procesos y la palabra proceso me parece fundamental y luego provoca esos procesos de transformación entonces me gustaría que reflexionarais un poco sobre esa idea de cambio de transformación que creo está en la naturaleza de vuestro trabajo de todos vosotros primero decir que no sé si os pasa a vosotros que se escucha como muy mal desde aquí es muy raro no estamos finos porque es una cosa rara lo digo porque pasa esto yo lo que me hace pensar todo esto estando de acuerdo seguramente en todas las posturas que diremos y que digo yo de nuevo me vuelvo a centrar a como a mí me gustaría que se produciese que ya se produce porque bueno hay muchos matices pero ya se produce esta cultura en lo local pero a mí lo que me gustaría es que hubiese más veces cuestionamiento más visión crítica desde lo que se hace más visión global de los procesos internos que reciben estos territorios a veces de colonización no solo en la cultura en las ideas en todos los sentidos en que seguimos unas tradiciones que está bien yo con esto no lo cuestiono claro que no pero también permitámonos hacerlas evolucionar pero para hacerlas evolucionar hemos de tener o practicar o ejercitar vuelvo de nuevo desde un inicio como una práctica como un hábito el saber como subvertir especular hacer evolucionar yo digo que la tradición ahora hay una necesidad de recuperarla o de darle importancia desde hace mucho tiempo pero incluso aún ahora porque nos hemos desvinculado tanto estamos tan lejos de la ruralidad en este caso si lo contextualizamos en este entorno que necesitamos que no se vaya porque estamos tan perdidos lo hemos perdido todo que como mínimo que se mantenga eso vale pero también es necesario que esta tradición que funciona muy bien porque esto es lo que hace como mínimo de nuevo lo que contextualizo en mi entorno lo que hace es que crea una comunidad muy potente las cosas que funcionan allá en este caso son cosas que han salido de la comunidad o que reproduce la comunidad y esto se tiene que aprovechar está clarísimo pero también hay una parte que aparte de mantener claro que sí porque explica una parte de nuestra historia ha de haber estas salidas con nuevos imaginarios que creemos desde dentro desde el lugar y además acompañados con estos artistas que puntualmente puedan venir de fuera me hace pensar y paro aquí después continuamos como en este modelo cuando hablamos de la alimentación en este modelo agroecológico que tenemos claro que tenemos que relocalizar las producciones trabajar localmente fomentar que haya campesinado local distribuido en tu zona esto mismo teníamos que hacer con la cultura en sí misma como unos agentes más que relocalizan su producción que generan sus propios campesinos sus propios creadores desde el lugar y que actúan de una manera incidente generando una dinámica mucho más viva en estos entornos y entonces en este sentido yo pienso que sí que hay una diferencia muy grande entre lo rural y entre lo urbano en el sentido de la oportunidad en lo rural hay mucha oportunidad y posibilidad que te la generas desde tú mismo con mucha precariedad y en la ciudad aunque haya más población y es verdad que hay más competencia pero los recursos si hay una política cultural que tiene una mirada de distribución de llegar en todas partes puede afectar a mucha más población siento a veces que en nuestro lugar hay un estancamiento y que la evolución como siempre está lejos de allá por un tema de recursos por tanto es súper importante que en la política cultural se redistribuya pero de una manera importante estos recursos para generar estas oportunidades en un proceso paralelo que no puede caminar junto de poder generar estos creadores internos esta cultura interna evolucionada yo voy a insistir un poco en lo mismo las políticas culturales en un momento dado pueden tener la capacidad de ser agentes de transformación en sus dinámicas sus políticas sus actuaciones sus programas sus procesos pueden ayudar pueden estar directamente implicados en lo que es la colaboración de la gente de un entorno ahí hay pueden haber diseños prototipados puede haber una serie de elementos que pueden ayudar a empoderarse de esos espacios de representación de esas jerarquías que a veces se les impone pero también es cierto bueno también es cierto no pero aparte a mí me gustaría ver también que la práctica artística no limitarla a ser un engranaje para hacer posible esa política cultural sino también intentar acoger en su extrema radicalidad los procesos artísticos normalmente antes estábamos comentando casi todos ahora parece que las políticas vinculadas a las prácticas artísticas se resuelven casi siempre en convocatorias todos estamos como constantemente nos convocan para presentarnos a proyectos y solamente el despliegue de objetivos a los que se nos que se nos impone para acometer un proyecto o un proceso artístico yo a veces creo que hay proyectos o procesos sociales o de ámbito de gestión cultural específica que no les piden tantos recursos entonces ¿qué pasa con el arte? yo creo que el arte se ha quedado un poco ahí como como un en entremedios que no está mal porque siempre estamos un poco así en un entremedios que no es un espacio de nadie y que permite muchas cosas y bueno quería poner en fase un poco en eso agente de transformación sí el arte sirve para algo pues yo creo que no ¿sabes? pues vámonos venga el arte dentro de esa economía de gestión que es la política cultural pues sí puede transformar pero el arte como tal yo bueno yo he estado ¿sabes qué pasa? que yo soy bastante traidor con lo que pienso quiero decir que hoy pienso esto y a lo mejor mañana cambio como Groucho Marx bueno la cuestión es que claro lees constantemente pones en duda tus conocimientos o tus saberes y al ponerlos en duda tus saberes pues vas cambiando y vas transformando intento no no tener credos pero sí que creo en este momento que estamos en un en un en un superávit de intencionalidad de ir a trabajar con gente que no nos está pidiendo nada ¿no? y todos queremos hacer algo en el pueblo en la casa del abuelo en no sé cuántos en no sé menos en rescatar el último moicano de donde se quede claro estamos poniendo una presión por ejemplo y el precio de la naranja sigue siendo a 0,12 céntimos el kilo 0,12 céntimos el kilo yo simplemente solo por solo por solo por ya que has dicho que el arte no sirve para nada que puede que la utilidad del arte sea precisamente esa no sirve para nada pero yo me pregunto si el arte no sirve para nada o la cultura no sirve para nada porque luego hay una enorme voluntad sobre todo política por controlarla siempre en todos los regímenes y en todas las etapas de la historia siempre ha habido una enorme voluntad por querer controlar la cultura y el arte entonces ¿por qué quieren controlarlo si no sirven para nada? es simplemente por responder yo creo que sí que sí sirve yo creo que el arte sirve sobre todo para pensar quiénes somos para pensar quiénes queremos ser y sobre todo sirve para activar la imaginación política y poética para prever futuros porvenires y creo que esa capacidad es tremenda y de un enorme poder transformador por mucho que creo en nuestras pequeñas realidades más inmediatas y cotidianas uno puede enfrentarse a esa tremenda frustración de que uno quisiera que las cosas se transformaran más y el alcance que tenemos es pequeño pero ese alcance pequeño tiene otro tiempo que creo que eso es importante también con el arte que el arte tiene otro tiempo el alcance del arte tiene otro eco que va a producirse incluso después o sea yo nombré o Fernando hemos nombrado una serie de autores que en los años 70 ya estaban diciendo cosas y los seguimos nombrando o sea esa capacidad de seguir nombrando es realmente importante pero perdón que te es simplemente como yo creo en el arte pues tenía que reaccionar ante esa si puedo decir una sí claro pues faltaba vamos a ver que diga que el arte no sirva para nada lo he intentado separar o a lo mejor no me explico bien pero para mí un proceso cultural que acoge la práctica artística pues un museo un programa de comisariado esto que estamos haciendo está muy bien lo acojo como hay unos consensos por eso hablamos de cultura en ese sentido cuando hablamos de cultura es porque hay unos consensos para entendernos la práctica artística el arte muchas veces es un abismo es llegar a un abismo bueno como yo lo intuyo por ejemplo hay gente que habla de ello como una fuerza una fuerza frente a la capacidad las capacidades son algo que tú puedes repetir hay un aprendizaje lo repites y se genera un modo vivendi pues una técnica el arte para mí como fuerza poética es otra cosa es otra cosa no sé en todo caso volvemos a hablar precisamente de esas interacciones del arte con los ámbitos rurales y esa capacidad del arte de imaginar transformaciones no sé si Fernando quería seguir con muchos temas y yo creo que no son contradictorios de hecho es un error pensar que el arte como esa fuerza que comentas es algo que es ajeno a lo que puede ser la cultura yo creo que es más bien como si dijéramos la estabilidad en biología de las especies y los saltos genéticos que hacen variaciones y saltos evolutivos entonces digamos que el artista se hace todo de un ciudadano de la polis y yo quisiera pensar que es todo ser humano y simplemente sitúa las prácticas consensuadas y cotidianas en un lugar incómodo en un buen sentido en un lugar de fricción para dar lugar a otras cosas a otros consensos entonces creo que el artista que está a lo mejor haciendo en ese momento las fotos de la gente de su pueblo en la casa de su abuelo lo que sea y tal y están los fruticultores de naranja por los suelos a punto de plegar hay un problema hay un problema de cómo se entiende la práctica artística y cómo está formado nuestro artista para trabajar con finura y con técnica en hacer que sus propuestas naveguen se sumen y den saltos de escala y de impacto y de imaginario en lo que decía también Vanessa que es qué es lo que funciona qué es lo que la gente hace pues a mí por ejemplo en mi pueblo me llamaron oye Fernando tú qué tal el arte no sé qué es que estamos haciendo un fondo para el Belén y yo ah vale cuánto hay que poner no no que tienes que pintar el fondo del Belén del pueblo entonces era como ostras si estudié pintura el fondo del Belén bueno pues nada vamos a pintar el fondo del Belén y cómo hacemos esto no es un reto y qué supone el Belén pues ya vale te alejas de todos los simbolismos cristianos heteropatriacales lo que quieras pero bueno pues está ahí todo el mundo trayendo cosas entonces por ejemplo ahora mismo también están haciendo los pastores es súper potente pero era azul con nubes pues la verdad es que lo puse en cuestión todo eso era donde va cambiando pero por ejemplo como decía estamos en una zona de parque nacional el parque nacional ha existido casi como la ocupación británica en Irlanda del Norte o territorios israelíes y territorios palestinos pero lo que quiero decir es que celebran sus 100 años de parque nacional y los pastores no son invitados y crean su celebración que son mil años no seis mil años de pastoreo en Picos de Europa una celebración autogestionada en la que tal y claro me acerco a eso y pienso vale ¿qué códigos están haciendo con la idea de celebración? pues una chuletada tal no sé qué el alimento entonces ahí tienes que ir pensar qué es lo que funciona qué es lo que se ha generado ahí y cómo estás participando de eso yo cada vez pienso más en lo importante que es la posición humilde de escucha de atención de participar de esos procesos y de ser capaz de sumarte a ellos sin la idea de ser la persona elegida que trae su idea y la impone no sé estamos muy cerca de un pueblo de aquí que se llama Monache de la Sierra hay un artista que empezó a trabajar con raíces todo el pueblo está ocupado de raíces de cosas tal y al final tiene esta gracia porque le ha creado una identidad al pueblo que es como una especie de gran pieza de la arte en sí mismo y él tiene el bar y bueno esto es interesante pero también pensar esas formas del artista de pueblo que se considera muchas veces outsider bar root pero cómo es considerado por los otros y tal no sé una lluvia de ideas pero sobre todo yo diría que eso que el tema de los procesos y del impacto del arte en los imaginarios parte mucho de ahora de afinar mucho en cómo trabajamos se hizo este manual de crear y hacer en el medio rural creo que hay que trabajar más en esto y creo que los estudios profesionales de arte están muy alejados y no hay una base clara de ese salto del estudio al pueblo de una manera que sea consistente corriente pertinente A mí me gustaría que antes creo que por ejemplo has mencionado algo sobre la instrumentalización que a veces los artistas sufrís en cuanto a que parece que os colocan una determinada agenda ecológica social etcétera o sea hay una instrumentalización del arte en beneficio de otras áreas cuando pues si quieren hacer una convocatoria para desarrollar cualquier tema social pues hazla desde lo social y no desde el arte sin embargo a veces el arte hace esa hay esa instrumentalización y por otra parte también a veces es verdad que el propio artista a veces también instrumentaliza quiero decir llega a las comunidades y genera un tipo de prácticas extractivistas llamémoslas así nada recomendables por otra parte porque eso sí que no genera ningún tipo de transformación entonces me gustaría que hablarais un poco de cómo veis el rol del arte y el artista dentro de esas comunidades rurales y cuál creéis que es el rol más efectivo de cara a propiciar ese enriquecimiento cultural para todos y todas bueno yo sé de breve en esto pero por ejemplo respecto al artista extractivista pienso que eso te das cuenta enseguida y por tanto es un tema de la actitud de querer continuar por un camino que no va a ser fértil y por tanto no va a llevar a casi nada aparte de tu propia satisfacción exagerándolo digamos o cambiar un poco la posición desde donde trabajas o a lo mejor dedicarte a trabajar otros aspectos que no alteren o que no incidan de esa manera la comunidad es igual pero yo creo que tenemos que hacer una siempre una autoavaluación de lo que hacemos y el resultado que tiene porque si al final el objetivo sería transformar aquel aspecto que de nuevo como decía Rafael no nos lo piden no hacemos no tiene sentido esto esto vamos a ver al cabo de poco que no tienen ningún resultado de hecho muy pocos aparte de aquel momento que sí que fue más o menos bonito luminoso digamos pero bueno que no está mal de hecho pero es otra cosa y lo primero que pedías era la instrumentalización en este caso yo en este caso a lo mejor no siento que lo he vivido tanto si naturalmente cuando pides una convocatoria que es como contradictorio porque al final todos este tipo de procesos piden de mucho tiempo y son procesos que una vez si tienes la suerte de que tienes este financiamiento tan deseado lo tienes que hacer muy rápidamente de una manera muy superficial que al final sí que acabamos instrumentalizando y utilizando la población si este es nuestro objetivo que como mismo mi manera de trabajar de hacer o generar esta conciencia como colectivo como comunidad que esto pediría de un financiamiento permanente de un acompañamiento de hecho tendríamos que estar más de acompañadores de mediadores en procesos que se detectan o a lo mejor naturalmente a veces en hacer aflorar estos comportamientos que son necesarios para esta creación de esta comunidad de estos nuevos mundos que estamos hablando estamos en una situación muy frágil en todos lugares en el sentido de que nuestro contexto cambiará mucho muchísimo y tenemos que estar preparados fuertes en este sentido con una identidad muy clara construida entre todos que el bien común sea como eje comunicador y de todo el mundo esto esta comunidad fuerte resiliente con discurso propio es lo que hemos de intentar generar entre todos y para hacer esto necesitamos tiempo tiempo y recursos continuados de hecho aparte del trabajo voluntario y de esta cosa tan difícil que es generar una conciencia colectiva de una manera rápida por tanto al final el resumen es que pasará lo que pasará y haremos lo que podamos entre medio pero sí que es como contradictorio esta voluntad de intercedir por parte de una administración para ayudar desde la buena voluntad diríamos para que se produzca pero en la práctica se realiza como se puede y muy precariamente ¿no? ¿puedo decir? Sí Sí, sí, sí habla, habla un poco salta mucho porque se me iba a olvidar quizás un poco que va hilando ideas pero o sea el término plantear como una especie de contraposición de términos que el arte es instrumentalizado creo que o sea existimos en un contexto social el arte es un acto de comunicación por lo tanto es un acto social aparte de la vivencia individual y la experiencia individual que no tiene por qué salir de tu casa de tu paseo de tu vivencia en tanto eso tiene un aspecto social está orientado por visiones políticas y visiones de mundo ¿no? Entonces que una política pública posibilite la agricultura intensiva con extracción de acuíferos en Noñana o premie la trasumancia en vez de la macrogranja son idearios son formas son visiones que van a premiar o intentar obstaculizar o frenar ciertas formas de entender esa actividad ¿no? En países que al lado se están prohibiendo los vuelos domésticos o se fomenta el tren gratuito ¿no? ¿no? Bueno entonces en este contexto organizado por el ministerio además y como estamos viendo pues esta idea ¿no? del arte en contextos rurales lo que yo creo es que el artista tiene que tomar esa conciencia y entender que pues que existen plataformas y estructuras de apoyo esa práctica que no le convence pues irá por otro camino es igual que el ganadero que quiere seguir con porcino intensivo pues llega un momento que quedará obsoleto alejado de lo que son las necesidades y los retos de la crisis ecosocial que estamos viviendo ¿no? entonces eso por un lado y luego en cuanto a la instrumentalización del arte de esa especie de necesidad latente ¿no? o de interés latente sí lo vemos también en el ámbito de la ecología ¿no? el environmental turn ¿no? en el arte contemporáneo de pronto también lo poshumano las interespecies tal lleva a unas formas de plantear un discurso como alejado de los retos y de las realidades ¿no? que puede quedarse ahí como un espacio de experimentación como un espacio de pensar como un espacio del hacer de esa artista y yo creo que al final es que el arte no es algo que esté fuera de la sociedad es una idea como el científico el científico no la ciencia está libre de los condicionamientos sociales y políticos pero no es así la manipulación genética de cultivos se da porque hay compañías que invierten en eso y no en agroecología no sé al final es que está completamente vinculado bueno y antes de pasar no sé si querías decir algo no, no yo ya vale antes de pasar a que bueno a que podamos interactuar con el público que me parece también muy importante que podamos tener un feedback y un diálogo entre todos y todas como yo soy muy obediente la organización nos dio unas preguntas entonces hay una que no hemos tocado todavía y sí pues me gustaría cumplir con ellos ya que lo han pedido pues preguntaros que tiene que ver con si existe un arte específicamente rural o si es necesario ponerle etiquetas a todo yo recuerdo un artista que hizo un trabajo pero uno una vez en su vida en el Camino de Santiago y en Francia lo presentaban como un artista trotua y es una persona que es la que menos camina del mundo lo cuento ese pequeño detalle por la ridiculez ya de llegar a la etiqueta de artista caminante entonces yo os preguntaría si creéis realmente que existe un artista rural o si esa esa etiqueta sirve realmente o construye algo no lo sé me gustaría simplemente preguntaros existir existe este sí que existe otra cosa es que esté vinculado dentro de lo que es la práctica artística a la que a la que hacemos referencia o de la que o de los procesos y proyectos desde los que hablamos sí que es cierto que lo que como sociedad nos viene muy bien siempre es poner un nombre antes de dejar que las cosas pasen ¿no? ¿no? y si aceptamos que lo rural entre comillas es un espacio de conflicto es un espacio que constantemente está mutándose ¿no? que está transformándose ¿no? hay que aprender a conjugarlo esto ¿no? es algo que que bueno desde estos de estos cercamientos que hacemos yo creo que que aprendes ¿no? y no sé yo yo creo que existir existe porque hay un hay un fenómeno actualmente ¿no? todo el mundo quiere quiere trabajar en el ámbito de lo rural ¿no? hay dinero hay políticas que posibilitan estos programas a veces lo que creo que es importante es hablar de de si esos programas a veces son coparticipados ¿no? y pueden ser como reelaborados desde el ámbito de la gente que se ocupa un poco a veces ¿no? de ello ¿no? eso sería otra cosa ¿no? yo lo que diría bueno claro ¿no? lo que tendríamos que hablar es de un arte situado esté donde esté de una creación cultural situada esté donde esté lo que sí que diferencia en este caso los rurales con lo que trabajamos básicamente como lo sería en una ciudad como lo sería en cualquier lugar ¿no? en el mar por tanto al final es eso no encasillar tanto ¿no? en este sentido y nada más ¿no? pienso igual que Vanessa no creo que beneficie hablar de arte rural o de artistas rurales igual que en realidad cuando oyes arte medioambiental o environmental arte en realidad es peor que decir que un arte tiene que ser consciente de las condiciones ecológicas en las que existe y se da o sea no creo que le haga bien pero sí ser situado y afectado ¿no? en un buen sentido por lo que está pasando en ese contexto tuyo que es el medio rural si estás pues igual ha llegado el momento de poder hacer algún tipo de pregunta o intervención comentario crítica análisis o lo que bueno lo que consideréis yo tiro el bolígrafo y el que lo coja con el ojo allá sería bueno solamente un ejercicio ¿quién en la sala se identifica como artista? por tener una idea también podéis levantar la mano diría soy artista que además en España es difícil porque es como siempre el artista sin timidez que tampoco es malo no pasa nada no pasa nada el arte existe los artistas también aunque haya estudiado bellas artes 50% de artistas ya 50% de artistas estudiantes bellas artes también más gracias gracias si hay un artista gracias I'm an artist you're welcome the question about whether there's rural arts I think we could flip the coin and ask from a rural perspective whether there's city art and I think definitely from a rural perspective there is something as city art and I'm situated I'm situated in a very rural place in Scotland and what we call city art is people that come to the countryside and have no idea where they are and make their whatever they do and have no sense of the place so it's not a compliment to be in that sense city art so I think the essence of being rural is that there's a deep understanding of where you are that you share indigenous knowledge with your community and then from there understand what art could be that was my comment Well, I don't know Well, if there's no any more questions I almost I almost I almost I would ask for the next question that would be I also I don't agree with which they are going to be to be applied to the art rural or rural etc but it's true that there's a series of practices that are more specific probably of that type of fields than others I would say I would like to talk about what are the specificities that you consider intrinsecas within the practices related to the territory and the communities rural What are those specificities that as artists can see certain differences in relation to other types of artists I, for example if you want I would explain with what we've been working these years but of course are some things maybe common even outside of the rural but on the one hand is obvious the whole thing of the pastoralism the conflict with the Oso the Oso that is in the city that is already this is clear but we also have worked with the civil war which is a conflict that is a lot that is in the world in this case but in a very concrete context that traumatized a lot of people of the place or we also have worked with the creation that is hidden that is the creation that is hidden that is not visible and that is not so much value as the one that is recognized as the one that is recognized as this culture that as the other a lot of people come from outside and it seems to be that the people of the place we have to listen with much attention and in turn banalize or not to give importance to the local or we have worked naturally with the lana as a resource that was thrown and that was had to take advantage and as an anecdote that we say that we are from outside because we wanted that the pastors and the pastor have better the life with the lana that they gave value a resource that was thrown and at the end we achieved something very important that is what we are talking that is this autoestima to their job this recognition of their race but to the pastor and the pastor I would say I would say that 100% they did not import anything what they did with that lana although they were at the level that we did so sometimes it is that on one hand it was nutrition and there there was a artisan that still exists for the lucky but but this valor or this value of their work that we wanted to do with the pastors it did not have for nothing their priority is another and their interests for their are other many times and maybe what they are more than other activities more than what we could offer from outside yes it is true that there are questions that there are debates that there are things that replantean but not in the level profundo for that again what I inquiet is that they generate from their place other discourses other planteamientos from where they are that for me is important that they move their silla that they realize sometimes of situations of opressions that they live and that we have assumed that we can't change and what I want is that they realize that they can change and what I want to do something more interesting perhaps thinking about that how would define that artisan rural is that could change throughout the history for example the artist painter plein air del siglo pasado del siglo XIX would be artisan rural in tanto that is there ayer ayer spoke of Picasso being influenciado por su estancia en el pueblo sería un artista rural o artistas que han hecho acciones en medios rurales tipo Landad comentaba antes no sé creo que al fin y al cabo por ejemplo en Reino Unido viene más de la línea de community arts antes que quizás de la representación ahora creo que hay nociones confusas me acuerdo estuvimos en un encuentro en casa de Oliver Laxe con Benito y ahí estamos un montón de artistas y por ejemplo estaba Ivonne Aramberri que ha trabajado sobre los pantanos o las montañas pero él decía bueno es que en mi momento o sea yo en el País Vasco de los años 80 o 90 acercarte a lo rural como lugar de las esencias era peligroso políticamente incluso entonces me alejo de eso aunque ahora de repente aparezca aquí o la Marte y pues viene el conceptual pero bueno yo creo que si algo definiría el arte rural o para mí lo tiene que ser es viniendo de esa línea como decía de lo comunitario es qué importa o qué afecta o qué se siente como problemático en el contexto en el que se da o sea como que se relaciona con eso como que partes de que ya te han quitado los tres autobuses que había o que se va a cerrar la tienda del pueblo o que van a emplandarte una estación eólica o o cómo se gestiona o cómo se gestiona el monte comunal y esa es la cuestión para mí un poco y quizás definiría el arte rural que realmente está en relación en diálogo respondiendo y tal no que toma esos temas como un tema como un género no creo que sea eso Sí, no al final es cierto que acercamientos a entornos más cercanos pues lo común se representa más rápidamente puedes identificar esos rasgos comunes que ellos se reconocen simbólicamente y los los puedes ver rápidamente trabajar con ellos o trabajar con ellos para repensar esos códigos que ellos con los que ellos se representan eso la verdad es que es bastante complicado porque es una injerencia a veces que puede ser hasta dramática pero no hay que dejar de intentar también trabajar con ellos esa posibilidad de trascender de pasar a otro lado de esas propias representaciones que a veces son asumidas como propias y a veces cuando ves de donde vienen ciertas dinámicas o representaciones populares tampoco han sido una cuestión que el propio pueblo ha elegido o ha decidido que son sus representaciones que han sido acogidas por una cuestión de imposición y a lo mejor rascando rascando vas a ellas y eso genera genera a veces un movimiento bastante complejo a nivel social porque se pierden las comuniones y eso es importante Quisiera dar una última oportunidad por si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta Hola funciona así Hola yo algo que creo que en estos foros por lo menos siempre que vengo he hecho bastante de menos es que no se trata casi nada la relación entre el entorno rural y la infancia me parece que si no trabajamos eso no vamos para nada a regularizar ni a crear ni a expandir sabes las aldeas los pueblos los espacios o sea yo soy madre tengo dos hijos vivo en una aldea de 10 habitantes esto es una complicación tremenda la relación la educación de los espacios de los entornos rurales la relación con el arte entonces pienso que sí que es muy necesario también sacar a la luz proyectos artísticos relacionados con la infancia incluso que los niños empiecen a conectar más con el rural y hablen de que ocurre que les ocurre a ellos porque si no cuando muera toda esta gente mayor y cuando nosotros no estemos ¿qué va a quedar de todo esto? Mira bueno me hace pensar una cosa que vamos a iniciar este año que viene que era claro nosotros estamos en los Pirineos y es habitual que cada año en las escuelas de primaria y secundaria se haga la semana blanca como se hace en muchos lugares para conocer el entorno de la nieve el sector el sector turístico nosotros lo que hemos planteado en este caso con ayudas del parque natural lo que vamos a hacer es una semana que se va a hacer con todos los cursos de primaria bueno una parte de ellos y secundaria es una semana para que no solo conozca sino que trabajan con el sector pastoral con el sector del bosque con el sector ambiental que también trabaja o sea con los oficios primarios ¿no? que no se trasladan en la escuela como conocimiento ni como salida en este caso para que tengan como una primera visión aunque sí que es verdad que en estos entornos una parte de la población sus padres sus familias están vinculados como mínimo mi entorno en una parte más o menos importante ¿de acuerdo? pero lo que queremos es como normalizar que se haga una mirada respecto a esto como una oportunidad no como una cosa lo que decimos no solo para subrayarla como una cosa minoritaria ¿no? sino como una opción más que se le tiene que dar valor yo estoy también en un proyecto que se llama Haban está vinculado a la Universitat Jaume I de Castelló y porque todos estos cambios todos estos acercamientos son complejos y hay que hacerlos con mucho cuidado ya hablando desde el ámbito de la cultura de un programa cultural de acercamiento de prácticas artísticas a ciertos entornos del ámbito de pueblos más pequeños del interior de Castelló primero hemos intentado hacer un camino y ahora estamos generando una red que acompaña también todos los programas y proyectos de los artistas que por ejemplo ahora están en residencia allí hay que trabajar primero con los maestros que nosotros hemos estado un año intentando trabajar con ellos porque a veces esos acercamientos son complejos porque ellos vienen también de una formación no es trabajar con niños y ya está sino trabajar acercar también al profesorado y a los maestros de entornos rurales de estos procesos para que los entiendan también de otra manera que no es algo de plástica no es colorear o pintar o manualidades que eso también la verdad es que es complicado en este tipo de proyectos que realizamos ese acompañamiento pedagógico a veces hacia ellos tenerlos en cuenta también para poder llegar también a formar parte de esa comunidad educativa ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y luego también me ha hecho pensar en otro podemos decir grupo social o demográfico de edad importante que son los adolescentes y jóvenes en medio rural también muy complicado bueno pues porque es difícil enganchar pero bueno con niños es también la labor de la escuela y de las escuelas muchas veces también centros rurales agrupados que tienen gente diferente niños de diferente edad también y sí estamos experimentando con cosas yo creo que es fundamental mirarlo si hay alguna última pregunta o cerrar la noche debe ser las 12 ya ¿no? Sí bueno gracias mi pregunta ¿creéis que podríamos recurrir a un materialismo histórico respecto a a sabiendas de que el arte sabemos que no es algo neutro que está ligado a ideologías y está ligado a contextos determinados respecto bueno la presentación esta es sobre arte y ruralidad se ha divagado también mucho ¿no? en todas las complejidades que están ligadas a la ruralidad pero podríamos tener o sea recurrir a ejemplos históricos en los que se pudiera ver que el arte de alguna manera ha apoyado o ha transformado algún tipo de realidad a favor de pues la transición ecosocial en estos mismos territorios porque a mí me parece que cuando se habla del arte bueno es bastante normal que nos vayamos más como a cuestiones más filosóficas existenciales dudas contradicciones me parece digamos sano y necesario pero a la vez también se tiende como a una especie de megalomonía de entre el todo y el nada como si el arte lo tuviera que salvar todo o fuera una absoluta mierda entonces yo creo que entre el todo y el nada y el algo y quizás pues recuperar estos algos quizás lo que tiene éxito y lo que no no me refiero tanto a un manual que es la presentación del libro de ayer de cómo desde las prácticas situadas cosas que pueden funcionar sino ejemplos situados que han funcionado históricamente gracias yo bueno es que es un poco la parte primera de mi tesis y me crea un poco de trauma hablar de esto porque la tengo pantanada desde hace cuatro años así que prefiero que alguien pero si existen casos desde además pensando en las periferias del sur global en la India Serreniqueta han habido casos interesantes en diferentes sitios en Latinoamérica con Radio Boca y otras cosas es un tema es un inventariado y una prospección mapeado de casos los últimos treinta cuarenta años que han tenido un impacto medible y luego los criterios de medición también perdón venga a hablar de mi libro ¿hay un lugar donde se puedan encontrar así? bueno con relación a lo que has apuntado yo creo que por ejemplo tenemos no sé si se oye bien sí vale por ejemplo la misma Bauhaus fue un movimiento artístico muy importante que luchó contra la industrialización y puso en valor el trabajo a mano ¿no? gracias yo creo que pues eso artistas como Porcle Kandinsky etcétera etcétera que trabajaron en esa escuela pues se puso en valor ese trabajo artesanal que ahora mismo después de todo el desgaste industrial que ha provocado pues eso la industrialización y el desgaste del campo pues gracias a esos pensadores artistas podemos volver a reivindicar ese trabajo a mano otro ejemplo podría ser el gran tour del 18 donde bueno pues artistas poetas arquitectos viajaban a las ruinas además se pasaban un año viajando y destinado para conectar con el con la arqueología con las ruinas de Roma y esa vuelta a la naturaleza donde poder repensarlo todo creo que por ejemplo ahora mismo estamos en un momento fantástico porque en ese repensarlo todo para repensar las ciudades hay que empezar por lo rural porque en realidad las ciudades han construido con los excedentes del campo y eso se nos ha olvidado entonces yo creo que por ejemplo los artistas en el medio rural tienen una labor importantísima de conectar de nuevo al ser humano con la naturaleza y ponerla en valor yo estudié Bellas Artes en Salamanca en ese momento pues era el momento del informalismo español pues eso la pérdida la muerte del sujeto y ahora yo creo que es un momento todo lo contrario es una nueva modernidad en la que vivimos ese retorno del sujeto del ser humano de la puesta en valor de nuestra capacidad de crear otro aspecto importante que noto como diferente es la localización era impensable hablar de movimientos localizados en puntos muy concretos de la geografía se hablaba de movimientos estandarizados internacionales y hablar de paisaje sería impensable yo ahora noto que hay una vuelta al concepto del paisaje como un todo integral entre lo geográfico lo arquitectónico y la cultura en esa mediación de conectar lo geográfico con lo arquitectónico construido por el hombre y los valores de esas trayectorias históricas de los territorios los artistas tienen mucho que decir en el mundo rural por lo tanto creo que es un momento fantástico para los artistas bueno tenemos yo también me considero artista yo pintando desde los siete años a pesar de que luego también hice economía y me dediqué a la economía pero creo que es un momento muy importante porque además hay una parte emocional de los territorios que se puede rescatar con el arte y la parte emocional es muy importante para generar vitalidad por ejemplo en los pueblos y todo el tema que decía Carlota creo sobre los niños en el mundo rural y las figuras que decíais vosotros del maestro recuperar el maestro también esa figura tan importante en los pueblos y ahí el artista conectando con la educación y trabajando esa cantera de aunque sean pocos niños con una mirada al futuro bueno pues yo creo que sí que tenemos mucho que hacer bueno no sé si me he enrollado muchísimas gracias yo quería contestar a la pregunta de la compañera sobre si hay proyectos de arte útil que realmente traigan transformación no hace falta irse a la India o hablar de la Bauhaus aquí en España hay un montón de proyectos en concreto yo te puedo contar uno que se llama Plataforma de Sanidad Rural que está en un pueblo de Burgos que se llama Guzmán que lo han hecho dos chicas una es actriz y la otra es fotógrafa que han liado a todo el pueblo para ponerse a hacer cine cortos haciendo chascarrillos sobre la falta del médico que hay en el pueblo como no hay una ambulancia no hay un desfibrilador no hay un médico entonces de repente te hacen una peli súper corta y han conseguido que tengan médico de repente tienen médico y de repente han creado una situación de fricción política heavy en la provincia de Burgos y hay un montón de proyectos así ¿por qué no se conocen? porque no están en los circuitos del arte porque de repente tú ahora mismo pones esto en internet y no está en ninguna plataforma no está en ningún foro no tienen galería entonces digamos que hay como mundos paralelos que también se ha comentado en la mesa que es el mundo del arte que es uno galerías ferias patatín patatán y otro la gente que está en activo funcionando entonces es posible si existe Mutur Belts es otro aquí en el foro hay un montón de gente que está trabajando en pueblos que está haciendo proyectos de arte que traen una transformación también ahí el factor importante es el tiempo cuánto tiempo vamos a dar para tener resultados y qué es lo que queremos si queremos una cosa muy concreta que es como tener un médico en el pueblo ya o es una cosa como de aquí a 15 años queremos que haya un sistema por ejemplo de autobuses que vengan a traer libros al pueblo entonces un poco el factor tiempo también es importante y entender el momento de urgencia que estamos teniendo porque el arte tiene unos tiempos y hay otros que no sé si estoy contestando la pregunta en concreto cada cual sale por un lado el mapa si tu pregunta es si existe un manual que puedas pillar y decir aquí tengo pues no hay un manual no hay un manual hay toda una serie de prácticas que están ahí que están en el campo de lo rural pero también están en el campo de la ecología y lo que pasa es que habría que reconstruir todas esas producciones todas esas propuestas etcétera y cómo han estado reflejadas en el sistema del arte por ejemplo Asunción creo que hablaba ahora pues yo te podría decir que hay una exposición que se hizo en Musac creo que no sé si fue en el año 17 o 16 no recuerdo muy bien que se llamaba sector primario y que hablaba precisamente de eso del sector primario pues ahí hay una exposición otra que se hizo después en la misma institución donde yo estuve trabajando que se llamaba IBRIS donde había una serie que estaba Fernando que había una serie de prácticas vinculadas o relacionadas con lo ecológico con ello quiero decirte que las prácticas están ahí pero si tu pregunta es si existe un manual de referencia que uno pueda decir pues tengo la pastilla que me va a dar el conocimiento del campo al cual nos estamos refiriendo esa pastilla todavía no existe igual aquí puede ser el lugar la respuesta es no pero tampoco estoy pidiendo una pastilla o sea eso también que quiere claro sino es un recojo o sea por ejemplo si conocéis a Rebeca Solnit o sea ella hace como a nivel de materialismo histórico dice bueno hay estas luchas hace como un estudio explicando más o menos que ha pasado me refiero a eso simplemente si existe también creo que ha sido una pregunta provocativa en cierto modo porque no existe entonces eso provoca como otras sentimientos y otras respuestas me parece interesante invitar a ver en el programa la bibliografía que ha preparado el equipo del ministerio que está muy bien y es muy completa y tiene muchas referencias y luego lanzar también otra pregunta quizás un poco lo que comentaba Asunción para polemizar o ya para otra mesa es estos casos de propuestas culturales de agitación y para dar lugar a cambio inmediato el que no tenga visibilidad en el mundo del arte sería objetivo sería importante amplificaría tendría que o sea pasaría porque el sostenimiento de una galería de esas propuestas le daría más visibilidad o sea más impacto en el pueblo puede ser yo pienso que a veces Bois por ejemplo consiguió transformar a los holicultores italianos porque con esa serie de múltiples pues se vendieron en Nueva York o sea no es malo lo pasas ¿a dónde pones a trabajar ese capital cultural? esa es la cuestión bueno sí que existe y no hay que irse tampoco siempre fuera y para recuperar la memoria sí que hay un hecho muy importante que hubo en este país la barraca liderada por Federico García Lorca que llevó el teatro hasta las aldeas más pequeñas de este país que desgraciadamente una guerra y su asesinato truncó ese proyecto bueno el proyecto de la barraca tenía que ver con eso que yo hablaba al principio de Paulo Freire del extensivismo de llevar que también es muy criticable por otra parte de llevar la cultura o el arte a las zonas rurales y yo empecé precisamente haciendo una pequeña genealogía hablé de Freire hablé de Pasolini hablé de Berger y hablé de Foucault o sea intentando precisamente generar o dibujar ese campo que todavía no está completamente definido pero sí dibujar ese campo en el cual evidentemente hay ya una genealogía desde los años 60 y 70 en todo caso es una ahora bueno pues puede ser una oportunidad para alguien si quiere tomar su bueno decir bueno pues hay que hay que digamos delimitar este campo y señalar los hitos los lugares los procesos etcétera bueno pues es algo que puede hacer pero bueno no sé si hay alguna pregunta más o si si yo muy brevemente soy David de la Rebol recogiendo un poco las reflexiones sobre el tema de la infancia y sobre bueno lo que ha comentado Belén del asunto del paisaje la reinterpretación del paisaje y añadiendo una problematización que tenemos en el medio rural muchos de los proyectos no solamente de arte sino de muchas otras iniciativas que son las complicaciones que nos generan pues las leyes de protección de espacios protegidos que en muchos casos pues imponen una serie de restricciones que nos crean unos quebraderos de cabeza enormes para poder hacer determinadas actuaciones yo quería defender y creo que además es una oportunidad muy interesante para el mundo de la cultura bueno como ya dije ayer la vinculación de la cultura y el arte con la conservación de la biodiversidad y con la protección del paisaje creo que tenemos una herramienta fundamental a través de la educación artística sé que hay muchas entidades que hacen educación artística y además con mucha profundidad pero creo que reorientar la educación artística y vincularla con la educación ambiental la educación ambiental está absolutamente desvirtuada en ese país pues porque básicamente lo que se hacen son pues campañas de glorificación de determinadas entidades de reciclaje y cosas así o sea en su mayoría está muy desvirtuada hay un concepto súper interesante que no es nuevo pero que creo que es muy muy potente para todo esto que es la educación para el cuidado de la tierra que revincula la conservación y la protección de la biodiversidad con la presencia de las personas en ese medio y reconoce los propios impactos simplemente por el hecho de existir y creo que ese punto de unión con el trabajo con la infancia con los adolescentes también que creo que efectivamente es un pues es un campo fabuloso de trabajo y con la reinterpretación y la recuperación del concepto de paisaje con todos sus componentes para poder entrar desde la cultura trabajar esos aspectos y al mismo tiempo buscar aliados en el ámbito de la conservación de la biodiversidad del medio ambiente de la fauna de la flora creo que abre una puerta de trabajo muy interesante y además y creo que esto es una buena noticia con posibilidades de financiación que creo que son bastante atractivas para el mundo de la cultura gracias bueno pues yo creo que con esta reflexión igual podíamos ir cerrando para no comernos el tiempo de la siguiente intervención y nada daros las gracias a todos y a todas y en especial a vosotros ahora para allá gracias Gracias.